Bueno, sí, la verdad que con muchos compañeros hoy estamos generando la noche de fin de año, de festejar el fin de año, un año con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Una gestión que empezó con mucha fuerza, una agrupación que se une. Entre las cosas malas, ¿por qué digo cosas malas? Porque una compañera tan querida por todos nosotros, amiga mía, Claudia Molina, que nos dejó, una militante ejemplar, buena persona, esforzada, militante en serio. Yo aprendí mucho de Claudia, porque Claudia realmente tenía una sensibilidad especial por la gente. No era algo que practicaba en horario diurno, siempre estaba. Claudia era una persona que estaba de noche, de día, que se preocupaba por la gente, que te llamaba a cualquier hora porque había recibido un llamado. Era una persona que de verdad leía esas cartas que le dan a la gente en las plazas cuando hay un acto público. Esas cosas se aprenden. Ella realmente a mí me enseñó muchísimo y yo estoy muy triste, por eso digo las cosas malas de este año. Como cosas positivas fue un intendente fuerte que demuestra su templanza en los momentos difíciles, que sigue gobernando con más ahínco que nunca, preocupado por cada una de las cosas de Almirante Brown, un intendente que demostró gestión, un intendente que supo hacer obras y a la vez ahorrar más que nunca en la historia. Y desde la política un año que a nosotros nos conmueve armando esta agrupación Arturo Jauretche, una agrupación que integran concejales de todo tipo, Alejandro Torres, César Guarino, Juan Carlos Nervurguer, secretarios, Mariano San Pedro, presidente del Consejo del Liberante, una persona que también permanentemente demuestra desde el Consejo del Liberante el manejo y el apoyo a este gobierno municipal. Jorge Herrero Pons, David Coronel, Hugo Tomé, Juan Carlos Bayro, bueno, son tantos que a veces es difícil nombrarlos, Silvia Chau, no me quiero olvidar de ninguno, pero evidentemente me voy a olvidar, José Matus, Esther Pardinia, Rita Cáceres, mucha gente, gente que siempre practicó el peronismo, que supo entender muchos de ellos cuando Darío ganó, entendieron una de las máximas peronistas, que el que gana gobierna y que pierde compañía. Y realmente eso creo que es lo que entendemos todos de la Jauretche, una agrupación que a veces no se mira, no se juzga, sino que miramos para adelante y entendemos que el apoyo a Darío Giustosi es la prioridad de esta agrupación. Y estamos realmente felices de que tanta gente haya venido, tanta gente de primer nivel esté con nosotros y primer nivel peronista en serio que estamos pensando en cómo solucionar los problemas de la gente. Así que es una alegría estar acá.